¡Tucha! ¡Corta! 2 de la mañana, las visorías son a las 8 pero pues tenemos que estar un poco antes y la verdad me queda algo lejos de donde yo vivo, entonces pues vamos a darle, acompañen esta bonita experiencia, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video y ahora si los veo ya que estemos en el estadio. ¡Goleros! Ya estamos cerca del estadio Mariano Matamoros, la verdad estoy muy contento como les mencioné, vamos a ver que tal nos va, estoy feliz, fíjense que esta vez no me siento nervioso, creo que vengo más seguro de mí mismo para hacer esto bien, entonces pues vamos a darle, goleros, los veo ya que estemos dentro del estadio. ¡Goleros! Ya estamos aquí donde van a ser las visorías, estamos aquí en el estadio, de fondo se ve un poco, ahorita les voy a mostrar más a detalle. Ya tenemos aquí nuestra carta responsiva, la verdad vinieron muchísimos niños, hay muchos porteros, bastantes jugadores de cuadro y pues estoy muy feliz, muy contento y pues vamos a darle, goleros, vamos a ver que tal. Estamos en el estadio Mariano Matamoros, aquí jugaba el equipo de primera división de Colibrís, me parece que tiene una capacidad de 30 mil personas, el equipo de Colibrís estaba en primera división, duró poco pero miren este es el estadio, la verdad está muy bonito y pues ahorita vamos a ver cómo nos acomodamos y cuál es nuestra participación. ¡Goleros! Aquí ya estábamos entregando nuestra documentación para poder ingresar al campo, una recomendación que yo les puedo dar es que llenen bien la carta responsiva que debe de venir firmada y con una copia del INE de sus padres, esto puede ser por si ocurre algún incidente, pues tengan los registros de los padres, pues el chico que está en la visoría. Había bastantes niños la verdad y bastantes porteros, a los papás no los dejaron ingresar, únicamente a los jugadores y pues los padres se tenían que quedar en las gradas. Cuando nosotros ingresamos el visor nos dio una pequeña charla, nos dijo que gracias por asistir, que este pues esperaba que nos fuera muy bien y que le echáramos muchas ganas, que no intentáramos hacer algo que no sabíamos, hiciéramos lo que mejor nos sabía. ¡Goleros! ¡Goleros! Ya nos toca entrar, ahorita vamos a proceder a calentar y pues vamos a darle, la verdad estoy feliz. pues vamos a ver que tal, que tal nosotros. Salí hijo, Diego, dale. ¡No te despegues! ¡No te despegues! ¡No te despegues de la barca! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Atento! ¡Fuega! 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 ¡Bien! ¡Sigue parado! ¡Felicidades! ¡Tenerte! ¡Morra,bota! ¡Felicidades, fútbol Amazonas de la→JR! ¡Espera, espera! ¡Fuega! ¡Fuega que la viaja played tojar each of you! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fuega like a buenarnos! ¡Fuega lidió a entrar! ¡Fuega, núcleo! ¡Fuega, rectangle! ¡Fuega, scarse al menos! ¡Presiona, presiona, si la gana, con la presión, si lo recibe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Barrera 3! ¡Barrera 3! ¡Barrera 3! ¡Barrera 3! ¡Bien pegados! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Más, más, más! ¡Ahí, bien pegado!, ¡bien pegado! ¡Acelto al centro! ¡Arriba! ¡Salga! ¡Salga, salga! No pasen, bien parados, bien parados Busca el centro Apóyalo Bien parados, bien parados A derecha Vivos al rebote Vivos al rebote Bien, regresamos Marcamos, marcamos Arriba Arriba Paramos Áblale, áblale Abre, abre Vivos al rebote Bien parados, que no te pases Máu, dale más No te pasa, no te pasa Bien parados, bien parados Sigue, sigue Empecinamos, todavía empecinamos No te pases, no te pases No te pases Bien, bien, salgan, salgan, salgan 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 Vivos al centro Que no pases, que no pases Salgan, es tuya, es tuya Salgan, es tuya, es tuya Agárrala, Diego, agárrala Sal, 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 sal Recupera 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 Juega, juega Vamos atrás Bien, bien, bien Juega, juega Calma, calma Salimos, salimos Juega, juega Calma, calma Calma, calma Arriba Bien, bien, en medio Háganle Mídele el pase Arriba, arriba Que no pases Que no pases Bien parados, bien parados Sin paus Salimos, salimos Plácteres en media Plácteres en media Plácteres en media Calma, calma Que se acomoden Que se acomoden Áganle Que no pases Que no pases Bien parados Choc, choc Vivo en medio Atentos Quiero baila Quiero baila Que no pases Bien Atentos Atentos al centro Que no pases Corta Bien, sigue, sigue Pensionamos igual Pensionamos igual No pases Bien parados Bien parados Bien parados Bien, salimos 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 Hacen Símala Bien parados Bien parados storage 开始 ¡Aquí, aguanta! ¡Aquí, aguanta! ¡Aquí, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, salimos, salimos, salimos! ¡Bien parado! ¡Que no te pase! ¡No te pasa, no te pasa! ¡Bien parado, bien parado! ¡Presionamos, todavía presionamos! ¡Resuperen, resuperen! ¡Cuidado! ¡Vivo, corta! ¡Bien, bien! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Salgan! ¡Vivo, al centro! ¡Vivo! ¡Sal, sal, sal! ¡Con banda! ¡Con banda, con banda! ¡Apúyalo, apúyalo! ¡Vivo, empanado! ¡Bien, bien! ¡Con banda, banda! ¡Antes, antes! ¡Vivo, despe actual eaefripre! ¡Vivo! ¡Vivo, atrás, vivo, atrás! ¡Vivo, atrás! ¡Lito, ya! ¡Vivo, atrás! ¡Sigue, sigue! ¡Vengan a la mano! ¡Vengan a la mano! ¡Están cerrados! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Atentos a la mano izquierda! ¡No quiero ir uno solo! ¡Se alteró! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Oyente! ¡Atento al centro! ¡Piso! ¡Ey! ¡En medio! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Bien parado! ¡Atentos! ¡Ey! ¡En medio! ¡En medio! ¡Tíganlo! ¡Tíganlo! ¡Ya! ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Mándolo! ¡Mándanlo! ¡Ya! ¡Minden! ¡No el poste! ¡No el poste! ¡Tucha! ¡Corta! ¡Bien! ¡Est vieja! ¡No se ve! ¡Ey! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Qué tiempo! ¡Vamos! ¡Sinulo! ¡Neo! ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! Puta, un jouw! Tuyo ya! Corte! Hub interpreter! Por banda, por banda Vale, salimos, avanzamos ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Marquen! ¡Marquen! ¡No pasen! ¡No pasen! ¡Venérenla! ¡Venérenla! ¡Atento atrás! ¡Atento atrás! ¡De buena! ¡Oh! ¡Encontramos la salida! ¡Tambamos las salidas! Si ganas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Con banda! ¡Con banda! Si le pon el pase... ¡Ah! ¡Sin piedras! ¡Sin piedras! ¡Sin piedras! ¡Vanda si no puedes! ¡Sin piedras! ¡Sin piedras! ¡Fuera! 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 ¡Mescor! ¡Mescor! ¡Seguimos trastornando! ¡Basta! ¡Basta! ¡Fueres! 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 Bien, recuperamos, recuperamos, bien parados, bien parados ¡Si la gana! ¡Si la gana! ¡Viva Honda! ¡Ey! ¡Pan de izquierda! ¡Mescor itu! ¡S мал con stitcher. ¡Mescorren! ¡Mescorren! ¡Het! ¡Medio! ¡Si la gana! ¡Que la gana! ¡Het! ¡Ah! ¡A de izquierda! ¡Eh! ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Salimos con banda! ¡No tiene medio! ¡Cambio! ¡Cambio! Coleros, aquí ya había terminado nuestro partido de la visoría El visor nos reunió en un círculo para decirnos quiénes pasaban al siguiente filtro Y decirnos algunas cosas que le gustaron de nosotros Pues nos estaba diciendo que a veces no se da la oportunidad de visualizar bien a todos Ya que no llegan muchas ocasiones En caso de los porteros nos mencionó mucho eso Que como ellos no son visores de porteros pues a veces se les hace un poco complicado Pero pues que sí tienen conocimiento al respecto También nos mencionó que era importante que nosotros lleváramos una buena alimentación Y que nos siguiéramos probando Que pues si no quedábamos en esta vez había más equipos en los que podíamos ir y prepararnos mejor También nos dijo que no nos desanimáramos Que veía muchas cualidades en nosotros Y pues empezó a mencionar a los que pasaron de filtro Que afortunadamente nos tocó pasar Pues también ahí mencionó que allá dos se reúnen para poder tener una visoría mejor hecha Ahí me estaba mencionando las cosas que le gustaron de mí Que hablo mucho, que soy un líder en la cancha También me mencionó que esperaba que en el siguiente partido me tiraran un poco más Para que él me pudiera evaluar mejor Pero pues que le había gustado mucho el primer tiempo que hice Y que me preparara para poder entrar Y pues eso fue lo que nos llevó a pasar este Goleros ya acabó nuestra participación en el primer filtro Afortunadamente y gracias a Dios nos dejó pasar de filtro Nos dijo que tenemos mucha actitud Que había muchas cosas que le gustaban de mí Que ahorita me iba a dejar para checar más detalles técnicos Que no había tenido mucha chamba Pero pues que ahorita en los otros partidos a ver si me tiraban más Y pues depende de eso Voy a ver si sigo pasando de filtro A ver si estoy muy feliz Creo que jugamos muy bien Quizás en el gol pude haber hecho un poco más Pero siento que fue más de reacción Porque pues esperaba que el defensa la cortara Pero no se cortó Entonces tuve que reaccionar de primera Entonces no me dio tiempo de dar el paso Pero pues ya ni modo Ahorita vamos a ver qué tal Y esperar que acaben los otros partidos Para comenzar la segunda Goleros aquí estábamos calentando El visor nos pidió que nos empezáramos a mover Este grupo era el que había pasado el primer filtro Vaya Estábamos todos reunidos Nos dijo que pues empezáramos a calentar Porque habíamos tenido inactividad Entonces empezamos a estirar Y a tocar el balón Estábamos todos los porteros en un lado Y los jugadores en otro También el visor empezó a organizar los equipos Dijo que los porteros iban a ir rotando Entonces nos tocó estar en la banca un ratito Aquí ya nos estábamos dirigiendo a la banca Los porteros que no nos tocó iniciar Éramos como 6 porteros en la banca goleros Y pues estábamos esperando nuestro turno Y nuestra oportunidad de poder demostrar nuestro juego Por alguna circunstancia Pues todos los porteros no jugaron Ya que pues a falta de tiempo quizás De comunicación Pues no se prestó la ocasión Y pues muchos nos quedamos en la banca Pero después nos pidió que le anotáramos Nuestros datos en una hojita Y que él nos iba a marcar Para decirnos dónde iba a ser la siguiente visoría Entonces pues procedimos a anotar los datos ¡Vamos! Aquí ya habían terminado las visorías Boleros, para nosotros estaban iniciando Otras categorías, pero pues ahí nos pidió que nosotros Anotáramos nuestros datos, para que él nos Marcara y nos dijera dónde iba a ser el siguiente Filtro, que nos dijo que iba a ser en Ciudad de México Varios de nosotros, casi todos Pues anotamos nuestros datos en la libretita Nuestro número y nuestro gmail Y pues él nos iba a avisar cuándo iba a ser el siguiente Filtro Boleros, pues ya finalizó la participación en estas visorías Pasé al segundo filtro, pero por falta de tiempo No se pudo jugar el otro partido, solo jugaron algunos Me gustó mucho esto, después el visor nos pidió Nuestros datos, que porque iba a ser un grupo y nos iba A decir ahí dónde ir, para las siguientes visorías La verdad estoy muy contento, muy feliz Vaya, vinieron bastantes porteros, eran como Once porteros, y pues logramos Resaltar entre ellos, había pocos 2007 De los que se colocaron, creo que dos, tres Incluyéndome, y también había bastantes niños Nos comentó que pues en el siguiente filtro Nos iba a checar mejor, y que pues sabía que Para los porteros era algo complicado, porque a veces No nos tiraban mucho, pero pues estas fueron las visorías Espero que les haya gustado, la verdad estoy muy contento De que hayamos pasado a la siguiente fase Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube Les avise cada que subamos un nuevo video, cuídense mucho y les mando Un fuerte abrazo de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!